¡Bien! No te estás cuidando, ese es un error, no te pines, yo tengo que poner, pero no te merece, pero se hace todas las cosas de tu pidece, ando más perdido en tu lugar, pero puede ser, hasta parece que nada te interese, y no te, que tú se me envías, aunque te pongas rojita, y me digas que es mentira, no lo sé, ok, que daré una lina, una pareja escondida, porque ahí tú no lo querías ver, aunque me digas que tú lo quieres, Mira el jugante, lo que es amor, los va a conocer, míralo al niño, él es un ignorante, él no sabe cómo ni cuándo acercarse, ni tampoco la manera de mirarte, hablarte, verte, y decirte al oído que, que, tu mujer, yeah, Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!